Un día más, un día menos Hagamos lo que sea que mañana no sabemos Pa' recordar, la noche estuvo bueno Para vaciar, una tarde por tu pelo Y cuéntame, ¿cómo va todo eso que buscas? ¿Cómo va todo en casa a casa? Alguien nos pregunta No sé, la vida a veces tan injusta Que todo fluya bien y si algo se dificulta Podría abrazarte, si te pienso no tardo en llamarte Como estaba y como descansaste Palabras que alegran al hablarse Y si lo quieres podría escucharte Y si te pienso no tardo en llamarte Siempre estaría demasiado besarte Son las cosas que alegran al darse Te viendo todo de mí, mi amor Si aladito de ti me jode Siento que pega más cuando las cosas no salen Solamente pa' que hablemos Quiero tener esa manila mía caminando por tu Nueva York Una fotito brindando tu cara Rosando la mía en el comedor Que eso me parece brillante Cada día está más brillante Y solo quería contarte Pa' que sepas tú lo que causaste Ok, duro Otro día que rápido se va a la vida Siempre te pide disfrutar y eso está bien Casi que anochece al despertar Cuéntame qué realidad vale más Enseñito a los viernes Aquí estaré por si acaso te pierdo Recuerda que eres grande por si te pierdes O luego no te acuerdes No sé si me entiendes Qué tanto hablar pero lo que se pierde Qué tanto mostrar sobre quién es más fuerte Sería todo más verde Todo más verde